Este mundo anda buscando la forma de dividir, de destruir, de servir de tropiezo, de poner a la gente en pelea, en chisme, en divisiones, ese es el peligro grave, no se queda quieto, si se quedara quieto está bien, pero uno va a buscar la forma de contaminar, de sacar a la gente a la iglesia, de llevarle el chisme, de traerle malas cosas, de decirle, oye, porque no nos vamos para allá, que allá está mejor, y ahí se encarga de sacar gente, de destruir, de meter la chismazón en lío. Y cuando está esa atadura, las cosas están malas, no hay poder de Dios, no hay bendición de Dios. Por eso, mi hermano, que a los espíritus inmundos en la iglesia no se les puede dar lugar, con el diablo no se habla, Eva se puso a hablar con el diablo y cayó. Aquí está claro, cuando ese espíritu inmundo sintió la bendición de Dios, oyó a Cristo, inmediatamente le dijo, ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? No, ha venido para destruirnos, yo no conozco quien eres, el santo de Dios. A lo mejor pensó que Cristo le iba a decir, ¡ah, yo he venido del cielo negro! Para que todo aquel que en mí crea no se pierda, y a ti te va a arrepender, y te va a agarrar. Mire, con el diablo no se juega. Hay demonios con los cuales no se debe jugar. Cuando Cristo vio todo ese palabrerío que le dijo, solamente le dijo, ¡cállate y sale él! Y para afuera, más nada. Y dice la Biblia que derribándolo en medio de ellos, salió de él, y no le hizo daño alguno. Y después que ese espíritu inmundo salió, entró el gozo. Dice la Biblia que la gente estaba maravillada. Y se preguntaban unos a otros, diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares, los contornos. ¿Por qué? Porque cuando hay ambiente sabroso, cuando la cosa está libre, la gente, mi hermano, habla uno con otro, pero no para comerse, para eshuesarse, para destruirse, sino para gloria de Dios. Cuando el ambiente está sabroso, la gente habla, se goza en el ambiente de la iglesia. Cuando hay liberación, mi hermano, usted usa la lengua, es para adorar a Dios. Después que salió el demonio, se vio la gloria de Dios, hermano. La gente hablaba unos con otros, pero para gloria de Dios. Y su fama se difundía por todos los lugares, los contornos. Eso es importante, entonces, estar libre. No se acostumbre al carácter malo. No se acostumbre a levantarse un día besando a todo el mundo y otro día cayéndole a patar a todo el mundo. No se acostumbre a esa malicia, eso son malicias, desórdenes. Todo eso se puede acomodar en el altar de Dios. No diga que ese es mi estilo, mi forma. No, en su forma Dios no lo hizo para que le cayera a patar al vecino, a su mujer, o a su vecino, a nada. Esos son desórdenes que tienen que ser curados. No se acostumbre a andar encadenado. Ande con gozo. No le demos lugar al demonio. En la iglesia se viene a apoyar, a ayudar. Cuando usted sienta, ¿verdad?, que se siente extraño, que hay cosas extrañas en su vida, venga al altar de Dios, hable con el pastor. Dígale, hermano, yo me siento mal, me siento raro. No sé, me provoca hablar con el mundo. Hay un espíritu que, un espíritu malo. Usted tiene que confesar eso, venir acá, hable con el pastor. No se lo diga a cualquiera, no busque a cualquiera para pedir consejo. Busque al pastor, busque gente de confianza, gente espiritual. Pero no se quede con la cadena, no se acostumbre a la mala vida. Dios no lo trajo para ser esclavo del demonio, sino para que fuera un hombre de poder, de bendición, de prosperidad, de gozo. Dios lo ha traído para bendecirlo, no para que fuera esclavo del diablo en la iglesia. Amén. ¡Aleluya! ¿Cuánto entendieron? Y entonces, ¿para qué vamos a seguir hablando, hombre? Si usted no busca de Dios, no hacemos nada. Si en esta noche queremos hacer un llamado, si nos visita algún amigo o amiga, hay un canto que me pidieron los hermanos que, los hermanos que volviéramos a cantar ese canto de la gran tribulación. Y entonces, si en esta noche nos visita, no vayan a pasar ahora los hermanos. Queremos ver si hay una, dos o tres personas que dicen, yo necesito la oración de Dios. Necesito el apoyo de Dios. No quiero vivir atado. No quiero vivir bajo malicia. No quiero vivir controlado por espíritus inmundos. Si usted se apartó de Dios, si usted quiere reconciliarse o entregar su vida a Cristo por primera vez, mientras yo voy cantando este canto, que dice, que hace un cuadro, ¿verdad?, de la gran tribulación de lo que puede ser cuando Cristo venga, puede venir aquí adelante y oramos por usted. Mientras yo voy cantando este canto, aquellos que quieran arreglar cuentas con Dios pueden venir. No vayan a pasar ahora los hermanos, vamos a ver si hay por lo menos una vida o dos que diga, yo necesito arreglar cuentas con Dios. Quiero tener una vida limpia, libre. Se hallo un grito, un lamento, un sueñoso, mucha gente está alarmada y ha pasado, se pregunta y ha pasado en el mundo una joven va gritando mamá un esposo va buscando su familia y un 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 Mucha gente se llevó Pero escuchen A lo lejos Alguien grita Alguien grita Cristo vino Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran tribulación Cristo vino Cristo vino Y su pueblo se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran tribulación En esta noche queremos hacer ese corto llamado Si nos visita algún amigo o amiga Y también queremos orar por esa liberación Si usted siente extraño Malo Incómodo No tiene ánimo para venir a la iglesia Para orar Para buscar de Dios Cualquiera que sea la necesidad Yo voy a cantar este canto que diga Quisiera entrar en tu santuario Otra vez con este canto Y aquellos que necesitan en la oración Pueden venir Y oramos por ti Ya vamos a pasar a nuestro hermano pastor Todo el que necesite la oración puede venir Hoy He vuelto a caminar Cerca del templo de Jehová Así mismo en pie Oramos por usted Mi corazón latía Fuertemente Hoy He vuelto a caminar Cerca del templo de Jehová Mi corazón latía Fuertemente Hoy Yo quise entrar otra vez En tu santuario Para recordar mi Señor Los viejos tiempos Hoy Yo quise entrar otra vez En tu santuario Para recordar mi Señor Los viejos tiempos Pero aún no pude entrar Me dio tristeza recordar Como te había dejado Hoy Traté y luché Con todo mi ser Y me dije que ya no No quiero estar Lejos de ti Hoy Traté y luché Con todo mi ser Y me dije que ya no No quiero estar Lejos de ti Quiero volver a entrar En tu santuario Quiero volver a la casa de Jehová Quiero volver a la casa de Jehová Quiero volver a la casa de Jehová Aleluya La bendecimos con la unción ahora Recibe la bendición Recibe la bendición Recibe la bendición Recibe la bendición La bendecimos Bendecimos su vida Recibe Hoy Hoy He vuelto a caminar Cerca del templo de Jehová Mi corazón latía Fuertemente Hoy He vuelto a caminar Aleluya Bendecimos tu nombre Señor Aleluya Gracias Gloria a tu nombre Gracias Póngase en pie hermano Vamos a Vamos a Hacer una oración todos juntos En esta Arte Póngase en pie Pero hay alguien en esta noche Que vino Con un dolor en todos sus huesos Y Te has estado sintiendo muy débil Y te ha dolido todo el cuerpo Todos Los huesos O sea los sientes Verdad bien Este Cansados Adoloridos Yo quiero que pases Vamos a orar por ti ahora mismo Vamos a orar Vamos a orar Rápidamente Ustedes se van a entregar al Señor Ya pasaron Ok Vamos a orar Tú tienes Con malo de mi estómago Y malo de mis piernas Ok 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 Vamos a orar ¿Cuánto creen que Dios lo puede sanar? Vamos a orar Amén ¿Se siente bien cansar los huesos? Vamos a orar ¿Quién más? Vamos a orar Vamos a orar Amén Usted también Vamos a orar Vamos a ungir con aceite Dios está aquí hermano Señor está aquí Vamos a ungir con aceite Y Dios Pero créale a Dios Que Dios es el que le sana Amén O era una servilleta para ungir Amén Una servilleta Y usted se va a ungir en su casa Amén Vamos a unirnos todos en oración hermano Dios está aquí Este muchacho necesita Sanidad Yo quiero que tú te Recibas hoy Ok Amén Dios va a hacer el milagro Dios va a hacer el milagro Dios va a hacer el milagro Amén hermano Yo quiero que tengan fe En esta Un camión Un montón Échale más Más toallitas Más toallitas Padre te damos gracias Unas en oración Todo lo que nos están escuchando por la radio Padre en el nombre de Jesús Te damos gloria y honra Padre ahora mismo estamos aquí uniéndose Uniéndonos Creyendo a tu palabra En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Declaramos milagros Hoy en esta Tarde En esta noche En el nombre de Cristo Jesús Padre glorifíquese Ahora mismo Padre que la unción quebrante todo yugo de enfermedad Ahora mismo Se va de los cuerpos Se va de los huesos En el nombre de Jesús Todo espíritu de enfermedad Ahora mismo los enviamos Fuera en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Le damos la gloria Padre Te glorificamos Señor Te bendecimos Padre En el nombre de Jesús 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 Te amo la gloria y la honra Padre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya En el nombre de Jesús Gracias Señor Te lo llevas a este puesto En el nombre de Jesús Créele a Dios Por las llagas de Jesús Reciba sanidad Reciba sanidad en el nombre de Jesús Abra su boca hermano En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te damos la gloria Te damos la honra Padre, declaramos sanidad En el nombre de Jesús 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 Se rompen cadenas, ataduras Se va toda enfermedad, toda debilidad de los cuerpos Ahora mismo, en el nombre de Cristo Jesús Padre, oramos por todas las peticiones Declaramos hoy milagros, Señor, en cada vida En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Padre, gracias porque sabemos que nos escuchas Padre, este joven, Señor, dale esa oportunidad A cada uno, Padre, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús de Nazaret Le damos la gloria, la honra, Padre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, te damos la gloria Te damos la honra, Padre En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Declaramos milagros ahora mismo En el nombre de Cristo Jesús Ahora mismo, en el nombre de Jesús 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 de Nazaret En el nombre de Jesús Glorifíquese, Padre Declaramos milagros en el nombre de Jesús Gracias Quiero que le reparte una toallita a cada uno, Amén Se la va a poner en su casa con fe Pero recuerde que no es la toallita Es la fe que usted tiene en Cristo Jesús, Amén Hemos visto gente sanada de cáncer Gente sanada de leucemia Gente que ha sido sanada Pero han creído a Dios Así que los diáconos le van a dar Esta servilleta A cada uno Y declara Declara tu sanidad, Amén No te quedes ¿Qué es suyo? Es su hijo No se ve por vencido, hermano Siga viniendo, Amén Véngase, Amén Pelé la buena batalla de la fe Amén, hermano Pelé la buena batalla Aquí tenemos varios hermanos Que han sido sanados de leucemia Y Dios va a hacer el milagro Si usted lo cree Amén En el nombre de Jesús Pero tiene que esforzarse Yo le estaba diciendo A Marino Verdad que a mí me dijeron una Me dijeron Tienes que suspender los cultos Son muchos cultos los que ustedes tienen Dijo Le está robando la dignidad a la gente Y yo me quedé así como un Por venir a la casa de Dios Venir a buscar a Dios Imagínese Que le estamos robando la dignidad a la gente ¿Usted cree que va a perder la dignidad Por venir a buscar a Dios? Cuando viene el muchacho así como es Como él Cuando viene gente La vigilia Vino un hombre poseído terriblemente Y nos quería golpear a todos Lo tuvimos que agarrar y traerlo aquí en el altar Había oración Y aquí el Señor lo liberó Pero venía agresivo Pero había oración Lo agarramos Y lo trajimos para acá Porque hay oración El sábado vienen otras personas Que venían oyendo por la radio Desde Houston Querían llegar aquí Y ellos testificaron Pero imagínese Que le estamos robando la dignidad a la gente Aquí está Gilberto Que andaba en las drogas Yo andaba en las drogas Muchos de ustedes andaban en las drogas Nuestro hermano aquí ¿Cuál es tu nombre? Alfonso Ven para acá Alfonso Nuestro hermano Alfonso Fui para California Y se acercó a su hermana Y me saludó Y me dijo Pastor gracias Dice por mi hermano Porque él ya estaba en las calles Gracias En California fue su hermana Para dar gracias Y aquí está un siervo Porque Dios lo va a llevar A predicar la palabra del Señor Amén Así que nadie Dios no le roba la dignidad A nadie Dios le devuelve la dignidad Lo que el diablo le robó Cristo viene Y lo hace libre En el nombre de Jesús Nunca piense Que por venir a la casa de Dios Va a perder la dignidad Va a perder el tiempo Usted cuando viene a la casa de Dios Usted es bendecido En el nombre de Jesús Esta gente que está aquí Venía con dolores muy fuerte Yo me sentía así Y me dijo el Señor Cuando yo siento algo en mi cuerpo El Señor me dice Es que hay varios que están así enfermos Y tienes que orar Le digo bueno ¿Por qué me haces sentir así? ¿Para que ores? Por eso me sentía Y ahorita Me dijo el Señor Vas a orar Porque están varios así Con dolores en sus huesos Yo sentía Le dije a Gilberto Le dije siento hasta calentura Me vienen los huesos Y el Espíritu Santo me dijo Es que hay varios Que están con dolores en sus huesos Dios te va a sanar los huesos Dios te va a sanar los huesos Dije Dios le va a sanar los huesos Amén hermano Dios le va a sanar los huesos En el nombre de Jesús Aquí nadie pierde la dignidad Aquí volvemos a recobrar Lo que el diablo nos había robado Amén Vamos a ungir con aceite Pero escúcheme Vamos a ungir con aceite Pero yo quiero en esta noche Levantarle una ofrenda al hermano Marino El hermano ha sido bastante bendición para nosotros Nunca nos ha pedido nada Desde que llegó en la Bernal Él no vino pidiendo ni nada A mí me han dicho ¿Verdad? No, ¿Cómo lo tuviste a Marino? ¿Cuánto te cobró? Nunca me ha pedido a mí Nunca me ha pedido a mí O sea una tarifa por venir Tenemos una amistad siempre Y él Le hablé Sentí al Señor Le dije Hermano Ya no has estado con nosotros Bueno Deja busco unos días Dijo Tengo el lunes y martes Le dije Agarra el avión y vente para acá El hermano vino Hacia acá Y hoy Dios traía una palabra Para nosotros Pero yo quiero en este día Es decir Hay muchos casés Que se le están quedando A la mano ¿Verdad? Porque los casés ¿Verdad? De la mano Corren por todo el mundo Ya la gente Muchos los tienen Pero tienen muchos Que hacés ahí Todavía Pero nosotros queremos Bendecirlo en esta noche Y yo quiero Quiero retar A 12 personas Que quieran dar una ofrenda De 100 dólares Y yo voy a Sembrar esos 100 dólares Para que nuestro hermano ¿Verdad? Se ayude En las salidas que está yendo Está yendo a su A su tierra Guatemala Está yendo a nuestra tierra México Está yendo para San Salvador Los lugares allá Donde visita el hermano Se llenan Son estadios que se llenan No tenía necesidad De venir para acá Podemos decir Pero una de las cosas Ahora que estábamos hablando El hermano Dice que le dijeron Oye marino ¿Cómo es que Tú andas en iglesias chicas? Dijo Oye chico Dice La gente ahora Lo ve a uno como Dice Por cuando anda un ano Volando tan alto Dice el golpe es más duro Hay que caminar Puesto los pies en la tierra Que si uno se cae Se quita el polvo Dice pero no Andar volando Y yo quiero En este día 12 personas Que quieran sembrar En el ministerio De nuestros hermanos 12 personas ¿Verdad? Aquí está Vamos ahorita A ungir con aceite Yo creo que si hay 12 personas Hay 11 personas más Que quieran dar una siembra Amén ¿A dónde iré, Señor? 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 ¿A dónde iré? Si tú eres mi escudo y mi fortaleza, mi eterno socorro y la roca de mi salvación. Gracias por ver el video.